Yo escuché atentamente las exposiciones de mis colegas, a los cuales felicito porque han sido excelentes todas en el día de ayer y en el día de hoy. Y yo decía, se ha hablado de los derechos, se ha hablado de la enorme expansión de los derechos, de la constitucionalización de la ley, la constitucionalización de los derechos, del neoconstitucionalismo, del neoprocesalismo. Se ha hablado de esta ambición permanente de depositar en la judicatura, ya sea en los jueces ordinarios, en los jueces constitucionales, en los jueces internacionales, esta confianza en la protección de los derechos. Y justo a mí me toca hablar de cuestiones políticas no judiciables, es decir, de cuestiones que teóricamente no deberían ser invadidas en su análisis por el Poder Judicial. Y yo me pregunté, antes de salir en realidad me puse a reflexionar porque justamente cuando estaba viajando para aquí, leí uno de los tantos fallos que a veces se publican en un diario de interés general y una jueza de la ciudad de Buenos Aires había ordenado al gobierno de la ciudad que una villa, que aproximadamente estaba una villa, digamos, de emergencia con 20.000 personas, ordenó que tenía el gobierno que urbanizarla, hacer las cloacas, tender la luz, para lo cual había ordenado también la distribución de las partidas presupuestarias. La verdad, me puse a pensar y lo relacioné obviamente con la temática por la cual tenía que hablar a pedido justamente de mi querido amigo Robert Marcelo González. Y recién también escuchaba al profesor Alfonso Martínez decir, describir una realidad, ¿no es cierto?, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual dice, todos los jueces deben ejercer control de convencionalidad, control difuso de convencionalidad. Entonces él está diciendo, por ejemplo, al Paraguay que de alguna manera va a tener que modificar su sistema de control de constitucionalidad y van a tener que modificar muchos países que tengan sistemas concentrados de control de constitucionalidad, por ejemplo el Panamá, ¿no es cierto?, van a tener que modificar su sistema porque si todos los jueces van a tener que ejercer el control difuso de la convencionalidad sin poder o disposición constitucionalidad, ejercer el control de constitucionalidad y como bien dijo el profesor y dijo el profesor Fix Amudio en su momento, ejercer control de convencionalidad, ejercer control de constitucionalidad. Entonces, lógicamente, bien, preparémonos las asambleas constituyentes a reformar todas las constituciones. A raíz de justamente estas reflexiones que me generan, les digo sinceramente, más dudas que certezas, dije, ¿cómo ha evolucionado la doctrina de las cuestiones políticas, al menos en mi país? Voy a decir, obviamente, trato de hablar de mi país en términos generales, es difícil hablar de la realidad jurídica y política de otros países. Y entonces, yo la verdad que dije, voy a tomar algunas temáticas y voy a analizar un poquito esta cuestión. ¿Qué significan las cuestiones políticas no judiciales? En realidad significa cómo equilibramos los principios de la democracia constitucional. Ahora, si todos los países occidentales aspiramos a vivir en la democracia constitucional, en un modelo de democracia constitucional, este modelo aúna un sistema jurídico completo y complejo, por cierto, que es la democracia con la constitución. Deben ser los dos términos más utilizados permanentemente en los medios de comunicación, no democracia y constitución. Democracia como una aspiración de autogobierno popular, basado en el principio de la libertad y la igualdad, y bajo el concepto de la regla de la mayoría, y la constitución como los límites que ese propio autogobierno popular se impone a través del ejercicio del poder constituyente. Y ahí nace, de alguna manera, de la mano la constitución del constitucionalismo. Y el constitucionalismo es nada más ni nada menos que una corriente filosófica, histórica y jurídica que tuvo por misión ponerle límites al poder, es decir, a la política, juridizar la política. Entonces, en este contenido, yo decía, bueno, muy bien, más allá de cómo se ha dividido el poder, que también ha sido descrito, ¿no es cierto?, a partir de las ideas de Montequiel, y actualmente incluso de John Locke también, en realidad América legó esta división del poder. La división del poder que lega América, que se expande en toda América, con éxito o sin éxito, este es otro problema, es la trilogía de división de poderes norteamericana. Es la trilogía de división de poderes que, obviamente, en las ideas de Locke y de Montesquiel, rediseña la Convención Constituyente de Filadelfia y el debate filosófico previo a la Convención Constituyente de Filadelfia, esencialmente a partir de la iniciativa de John Adams, de Thomas Paine, de Jefferson, de Alexander Hamilton, de James Madison, es decir, de los padres fundadores del modelo norteamericano. ¿Y cuál es la gran creación de este modelo? Esto. Es decir, el poder judicial. Categorizar al poder judicial como un auténtico poder del Estado, a partir de un sistema de equilibrio de frenos y contrapesos, que deposita después, finalmente, como bien decía Eduardo Velázquez hace un ratito, el poder del control de constitucionalidad en cabeza del poder judicial. Esta es la gran diferencia entre un sistema de administración de justicia y un sistema de poder judicial. Nuestros poderes judiciales son poderes judiciales porque, concentrados o difusamente, tienen la capacidad del control de constitucionalidad. Tienen la capacidad de ponerle frenos al poder político, de ponerle límites al poder político y decirle, esto es constitucional o no, tienen el control de la cultura constitucional, de alguna manera. Entonces, claro, en este contexto uno dice, esta fortaleza se la otorgó, de alguna manera, este diseño de modelo al poder judicial. Ah, pero, curiosamente, en ese famoso fallo Marbury vs. Madison de 1803, que pretoriana, jurisprudencialmente, se considera como el origen del control judicial difuso de constitucionalidad, más allá de la cantidad de antecedentes, uno de los cuales muy bien describió como el Bonham's Case, ¿no es cierto?, allá de 1610, en Inglaterra. Lo cierto es que, más allá de esta cuestión, en el propio Marbury vs. Madison, ya se crea, no se arman, en no me interdictum de las cuestiones políticas no judiciales. Y se dice, ojo, un momento, nosotros, de alguna manera, tenemos esta capacidad de dejar sin efecto una decisión política del gobierno, pero hay muchas cuestiones que hacen exclusivamente a los poderes discrecionales del Estado. Ya se sientan los principios, y tanto se sientan los principios justamente de las cuestiones políticas y del equilibrio entre los distintos poderes del Estado, que todos tienen por visión justamente defender los derechos, garantizar los derechos, no solamente el poder judicial. que llega un punto a que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no vuelve a declarar la inconstitucionalidad de una ley federal hasta 50 años después, en el caso de Red Scott, en el año 1857. Es decir, el ejercicio jurídico-político o el ejercicio de la función institucional y política del poder judicial. Esta característica depositada, es decir, no solamente tengo la capacidad del control, sino que también lo ejerzo con la responsabilidad de la abstención. También lo ejerzo con la responsabilidad del ser restriente norteamericano. Entonces, esta cuestión fue perfilando las cuestiones políticas no judiciables. Y han aparecido en la década, sobre todo, de la primera mitad del siglo XX, enorme cantidad de temáticas de cuestiones políticas no judiciables. Ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo ha evolucionado esto en la doctrina de los tribunales? Yo he tomado, simplemente, cuatro cuestiones que han sido tradicionalmente cuestiones políticas no judiciables, históricamente, para tratar de cotejarlas a partir de la evolución. El juicio político o un juzgamiento de magistrados, la doctrina de los actos internos del poder legislativo, la doctrina de los internos corporizadas, las cuestiones electorales y la reforma constitucional, que justamente dijo el interrogante, frutando Eduardo. ¿Qué ha pasado en la jurisprudencia, al menos, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? Fíjense qué ha pasado con la doctrina relacionada con el juicio político. Hasta 1900, los electos, se los describo, hasta 1986, toda esta temática quedó englobada en una cuestión política no judiciable. Es decir, pertenecía al ámbito discrecional del poder legislativo, la forma en que se ejercía y las causas por las cuales se ejercía el impeachment o el juicio político. A partir de 1993, la Corte Suprema de Justicia Argentina comienza a perfilar un mayor control, lógicamente, del juicio político, justamente al establecer que deben aplicarse los derechos del debido proceso legal. Es decir, se permite un control sobre el juicio político a partir de si se da o si se ha respetado la vigencia del debido proceso legal. En el año 2001, hay un caso paradigmático en la jurisprudencia, pero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso justamente Tribunal Constitucional de Perú, donde establece que el proceso debe respetar las garantías judiciales del proceso penal. Ah, ahora no solamente se establece como obligatorio las garantías del debido proceso como derecho principio, como derecho abierto y susceptible, obviamente, de un marco de interpretación, sino que ahora tenemos que respetar y aplicar a todos los procesos internos, todos los procesos punitivos, las garantías establecidas para el proceso penal. Mi pregunta, una de las tácticas. ¿Es igual un proceso de juicio político a un proceso penal? En el año 2001, perdón, en el año 2004, ya por efecto justamente del caso Tribunal Constitucional de Perú, la Corte Suprema de Justicia, en un caso de destitución de dos magistrados que la integraban, interpreta que las reglas del debido proceso deben ser llevadas a cabo a la luz de la naturaleza del concepto de juicio. Es decir, ya el concepto de juicio, de juicio judicial, aparece reflejado en el proceso administrativo y en el proceso parlamentario. Y ha pasado con otras temáticas. Estas son justamente todas las garantías de carácter penal que deben ser respetadas de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la doctrina de los actos internos del Poder Legislativo? Es decir, ¿cómo ha evolucionado en este sentido? Hasta el año 2007, estas cuestiones pertenecían al ámbito de reserva del Poder Legislativo. A partir del año 2007, la Corte Suprema Argentina ha pasado algo, ¿no? Ah, se pasó. La Corte Suprema Argentina dicta un fallo paradigmático. El caso Minotti. En el caso Minotti se reinterpreta un artículo del reglamento interno de la Cámara de Senadores y se declara la nulidad de esa sesión. Es decir, la Corte Suprema, los jueces, en respeto y garantía de un derecho individual, establece que la interpretación de la Cámara de Senadores de su propio reglamento no es correcta, le dicen cómo debe ser interpretado y declaran la nulidad de esa sesión. ¿Qué ha pasado ahora con las cuestiones electorales? Que también ingresaban en términos generales en la temática de las cuestiones políticas no judiciables. A partir del año 2011, en el caso López Mendoza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha establecido que la subvención o privación de derechos electorales solamente pueden darse por condena por juez competente en proceso penal. ¿Es esto una cláusula cerrada? La Corte en la sentencia dice sí. Hay una disidencia, pero la Corte en la sentencia dice sí. Por lo tanto, todos los países que tienen el mecanismo y el sistema de juicio político con la inhabilitación accesoria del funcionario, a partir de este fallo, el ejercicio obligatorio de los jueces del control de convencionalidad debería dejarse sin efecto. ¿Qué ha pasado? Mi país, por ejemplo, tiene la posibilidad, los jueces electorales, de inhabilitar el ejercicio de derechos políticos activos y pasivos. Esto ya a partir de López Mendoza no va a ser posible. ¿Qué ha pasado, por último, con la famosa reforma constitucional, la temática de la reforma constitucional? Hasta 1962, de 1962, perdón, hasta 1999 era una cuestión política y no judicial. Los jueces no intervenían ni en el trámite del procedimiento de reforma ni específicamente, que es lo más preocupante, la atención, sobre propiamente las reformas efectuadas. Por supuesto, todo esto fue hasta 1999. En 1999, directamente se declara la nulidad y mi sistema de control de constitucionalidad es solo el caso concreto, por lo tanto, es la inhabilidad o la inhabilidad. Sin embargo, por primera vez, la Corte Suprema habla de nulidad de una cláusula. Esa cláusula se refería justamente al principio de inamovilidad de los jueces. Los jueces, se había establecido que los jueces, a partir de los 75 años, tenían que volver a solicitar un nuevo acuerdo del Senado por cinco años y así sucesivamente. Ellos entendieron que eso afectaba el principio de inamovilidad de los jueces y por lo tanto, declararon nula esa cláusula. Claro, ¿qué pasó? Esto se proyectó en el año 2008, en el caso Colegio de Abogados de Tucumán, se declara la inconstitucionalidad de todo el capítulo de una reforma. Toda una reforma, la reforma de un instituto, de un método justamente de selección de jueces, se declara inconstitucional. Entonces, la verdad, ese gran juez, que además fue un gran político, porque Charles E. Van Hughes no solamente fue miembro, uno de los grandes miembros de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y además fue gobernador de California, perdón, gobernador de Nueva York. Decía, tiene una frase que todos conocen ustedes, que dice, la constitución es lo que los jueces dicen que es. La división del poder implica el equilibrio del poder. Me queda flotando algunas dudas, si no vamos de alguna manera en el proceso de constitucionalización y de convencionalidad, por lo menos no vamos hacia una situación de gobierno de los jueces. ¿Es una duda? Simplemente. Muchas gracias.